que onda compañeros coleccionistas pues ya nos encontramos por acá en la casa del alfonso ya con más calma después de todo el show que nos aventamos por allá consiguiendo las piezas les vamos a mostrar un poquito más a detalle lo que conseguimos las piezas que conseguimos y ya si el alfonso se quiere aventar un destape yo creo que yo me voy a aventar un destape de unas piezas que compré así es de que les vamos a mostrar lo que lo que salió de esta tipo cacería cacería en reventa así que pues acompañemos en este en este videíto me volteó la cámara para mostrarles lo que salió pues aquí está miren lo que conseguimos en la tienda play days con lectivos no la verdad que nos atendió muy chido nos dio precios muy buenos buenísimos y simplemente los vamos a dejar así no creo que les interese saber lo que pagamos por las piezas nomás les digo qué fueron precios la avioneta y telé aeropuerto fueron precios muy muy accesibles para cualquier coleccionista nada de precios exagerados primer vez que yo voy este tenía entendido que si daba un poco caro pero la verdad que no lo dio muy muy buen precio incluso esto no lo dio igual a un muy buen precio así que bueno pues si quieren están buscando la serie boulevard mire que tenía como cuántas eran unas ocho cajas 8 para los que están en el área de aquí de los ángeles caigan la guiria con mani play day collectivos no es nada de patrocinio ni nada simplemente nos atendió bien nos dio buenos precios y creo que se merece que le demos reconocimiento y pues aquí está el compa alfonso se agarró su serie su serie completa que la confirman a cinco piecitas forest core volvagen honda el impala y el mazda aquí tenemos la t1 pueden ver y prepárense porque se viene una ciclón en esta serie pienso que va a ser una de las más más buscadillas pues aquí tenemos la t1 en más da mi ara no es de mi agrado mucho pero bueno está muy bonito su color muy parecido a la escala real este que a muchos dicen que es el mejor y yo pienso que el más jodidón ya el sport el ford no pues ya saben y jdm jdm este yo la verdad lo veo como en el básico simplemente le pusieron tampos en los cristales y trae tampo en las orillas y el otro no creo que trae los interiores rojos me son interiores negros el básico de ahí en fuera pues éste es premio no pero se me hace muy muy idéntico al básico y ahí por ahí déjenme sus opiniones piensan lo mismo que yo o simplemente si le ven un gran cambio quitándole las ruedas de goma la base de metal y los tampos queda meramente el el básico de hecho de recién que llegamos cuando nos lo ofrecía 20 bar se dijo si quieren nomás el puro honda 20 baros pero en la esta 12 baros pero de ahí al último se jaló y nos dio unos precios muy accesibles castel 96 el chevy impala y este por la raza morena yo pienso que hacer bastante les gustan mucho los índoles a los morenos la serie que agarró el de aquí yo solamente agarré estas dos piezas que fueron las que me interesaron estas dos y ahorita voy a destapar esta yo creo y acá pues se agarró esas no sé si es cuántas abrimos aunque pues esta semana el destapó en tu serie ponen la cajita y esta pues esta es una bolsita que yo encontré ahí esta fue en cómo se llama y en wierier también en antique antique store o sí no sé cómo se llama es donde hay muchas antigüedades venden muchas cosas este me lo me lo pasó este alfonso este nissan centra este tiene la variante ahí de rines en la mano la verdad yo no sabía si había variante hasta que él me lo mostró no sé si ustedes lo sabían pero vean aquí está la variante de rines el de cinco puntas y el otro es el de seis me imagino por la portada de la tarjeta que el de seis puntas es el más regular como pueden ver este de cinco puntas no está en la tarjeta pero igual si tienes más conocimiento por ahí comparte tu sabiduría tu conocimiento y dime cuál es la pieza que es un poquito más difícil de conseguir de hecho no sé si es mi vista pero el de abajo lo ve un poquito más oscuro el de arriba a lo mejor son solamente de mis ojos ya poquito de veras no me ha puesto atención está un poquito más bajito ya variante después me salió la oportunidad de conseguir esto por ahí yo lo mejor con la miraron en los vídeos la de los beatles o los virus en la búsqueda también en el en el todo asemeja a la calle que van cruzando o simón después me encontré el wajabo ya saben me gustan los bajos y amigas si no me gusta este caso encontré una chévere para el gusto para hacer justo me vamos a dejar justo así que prepárense nos encontramos este mercedes benz de estómica tan jodidón a lo mejor también le he hecho una pintada en tónica con espectro flame a ver qué tal sale y por último me encontré este este ferrari en el cuerpo tampoco en buen estado simplemente las llantas están torcidas pero estos dos estudios donde salieron a 50 centavos y por último me encontré estas par de tablitas a lo mejor se lo ponemos la chel así las tablitas de sol y ahora vamos a ver qué te encontraste los de matchbox estos me gustan este es un 34 master y este es un fly moon s sedan de es de policía no ya este no me gustó mucho es un corvette no es un dutch challenger o si sin marcha este normal por por el por el de seguir versión más moderna este no 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 lo compré porque el bajo tenía que tenía que entrarle a la oferta güey acuérdate lo que tenía el ferrari 308 pero del macho este es de la serie de superfaz número 74 un cougar villager villager acuérdate que el vato me vendió los tres castings más por el ferrari no es de mi agrado acuérdate que me dijo te los vendo pa un porche un porche de llantas ultra heart color verde también salvo este es un camarón no un camarón dijo que era de los promesios promocionales de un cereal yo es primera vez que lo miro un poco maltrataron del tolito pero está bonito por ahí si alguien conoce esta pieza yo no la conocía este camarón habrá que investigar acá tenemos otro este viene hasta este viene sin parte original no sé supuestamente también dijo que era de los promocionales de los revelers revelers no estoy seguro si cambia de color no el vato dijo pero yo la verdad no si alguien no conoce el de los cazafantasmas también salió miren un minutito oh este está chido miren el precio ahí juzguen por ustedes mismos 25 pesos le hubieran sufrido 20 o no si le dije y no caló no ya pero pues tú sabes en paquete en cuanto anda en 60 70 dólares ajá simplemente lo abrieron y lo pusieron en su plástico no está nada cascaruso ni nada de eso esto fue de de William eso fue buen 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 sí está buena cacería sí y esto fue lo de y esto fue lo del Frank & Sands es no me gustan más el fresco que no quiero que acá está de las que están saliendo últimamente del 70 aniversario esta viene siendo una ambulancia una 2019 Ram Ambulance está chingona ya viéndola bien si a lo mejor se le abren las puertitos no? y si se le van a abrir las puertas de atrás está chingona el de boulevard el porch una tortuguita también déjame quitarle esta pieza simplemente la pintaron le hace falta una llantita es el Ford el Ford Mark 4 es también Ford Mark 4 más o menos aquí se alcanza a ver el color original y como que lo pintaron con Sharpie este yo estoy seguro que con un algodón y con acetona se le cae el el custom que le aventaron pero lo que me llamó la atención fue esto miren doble remache ahí está el remache que le aventó la primera vez y se movió este acuérdense que de hecho tiene otro hoyo acá mira este no sé qué pedo pero este sí es un remache ahí está el remache todavía adentro doble remache algunas piezas que están así las consideran bastante valiosas simplemente porque le hicieron doble doble remache o el Lamborghini Diablo salió en cuánto 5 pesos 5 el chinito quería 15 bolas pero en blister vean una pintura con brillos está muy chido esto es Lamborghini Diablo o este también es un Porsche con las lantitas Ultra Hub interiores en color cremita otro Porsche están impecables sí está muy buen estado está muy buen estado está muy buen estado casi el que tengo está igual así de jodido está chingón este Porsche ese puntero de los Hot Ones está muy chingón miren color negro con amarillo miren este sí este también me gustó a mí un color muy llamativo el color rojo es Hot Wheels también hecho en Malasia está muy bonito un color rojo no es el mismo o es variante de llantas este trae las Black Wall y este trae la de las de 5 puntas Five Spock una Lace 89 simplemente es el mismo pero variante de llantas una Mighty ahí está bueno un buen y este fue que me regalo el muchacho de Playday Collectors Entonces es de los ¿Cómo se llama? F-Chucco ¿Sabe? Sí, de los F-Chucco Este me lo regaló porque le compramos todo Un Hot Wheels Un pinche Porsche Panamera O es un Taycan ¿Sabe? Es un Taycan Turbo S ¿Sí rueda? ¡Oh, se huevo! Bueno, ya me retiré de los que no ruedan ¿Y qué? ¿Hacemos el destape? ¿Ya juegamos todo? Sí Pues esas son las que salieron Ahora nos vamos a aventar un destape Pero ese va a ser en otro video Vamos a destapar unas piecitas Así que, a repudir